¡Suscríbete al canal! Ahí estoy plantando a una hora. Dentro de una hora tengo que cosechar. Entonces voy ganando moneda y... Cosecha. Pero todo culpa que... ¿A qué? Muy suave. Para mí un poquito es suave. Y Pablito es así. Pablito, vos lo ves afuera de la gancha y es como para presentarlo. Es tierno. Es el tipo ideal. O sea, culto, pulcro, impecable, todo. Pero muchas cremas. Ah, a ver, a ver, contame un poquito. ¿Cómo es? ¿Cómo es el tipo de... Todo tipo, variedad de cremas, de colores, de olores. ¿Tiene crema para acá? ¿Para acá? Después, acá. Ah, también. Acá. ¿La papala? No, la papala tiene mi compañero. No, tranquilo. Después, bracito, cuerpo, todo. Pero diferentes, diferentes marcas, diferentes olores, diferentes colores, diferentes frutas. Ah, frutal. Ah, y todo depilado, todo depilado. Sí, es divino. Él es divino. ¿No me te pones? Sí. A pegarle, digamos. Y con un cañazo se le da. Que no me da vergüenza. Voy sin chancleta a bañarme, sin ojota, a bañarme, que ya me arruinan. Entonces, pues, tengo jabón, de casualidad. ¿Cómo de casualidad jabón? Bueno, porque a veces pido prestado y tal, meto algún perfume que en algún momento, muy especialmente algún perfume. Pero soy limpio. Fue tablito. Porque soy limpio. Porque soy limpio. No es porque... No voy a regalar un perfume, entonces. Pero, si alguien, algún televidente me quiere regalar un perfumito, estoy abierto a cualquier tipo de regalo. Sí, la vamos a hablar a la gente de Winshock. Bueno. La ropa. ¿Me conocés la ropa, eh? Esa, qué linda camisa. Es de Winshock, papi. Claro, me parecía, la gente de Winshock. Para todo. Esperá. A ver si tengo... Un boxe. Mirá Winshock, papi. ¿Uno de esos te vamos a dar? ¿Uno solo? No. Un par, un par. Le vamos a dar un par. Tres, cuatro pares de Winshock. Para Javier, para mí. Pablo no usa ese tipo de boxeers. Manden todo. ¿Pablito Lima? ¿Necesita o no? No, picha bien. ¿Quién es mejor que en pilcha? Cal, bebé. No, yo uso. Si me regalan, yo uso. Seis meses a Milano a comprar ropa. Él maneja otro tipo de niveles. Él está... Muerte del fútbol. Aparte del fútbol, ¿qué hacés? Aparte de jugar a los pitufitos. No, como te decía vos, estudio. Me gusta estudiar. Ahora, esta semana empiezo inglés. Así que me gusta. Me gusta hacer cosas para no estar todo el día al pedo. Le gusta estudiar idiomas. Sí, idiomas. Y bueno, como te decía, estudiar, leer y terminar el secundario. Es fundamental. Mirá como lo agarramos masticando. Sabido está. Le gusta, bueno, boxeo. Hacer un poco de lo que tiene que ver con la arte marcial. No, me gusta. Si ahora hace poco empecé. Vos sabés que empecé. Pero no por el lado ese, sino un poco como para entrenar. Saludo al Fede, al boxer. Ahí le damos manija. Sí, al profe. Al Ruso. Y al Tarta. El Tarta, ¿no? No. El Tarta no, al Ruso. La gente en Twitter me habló mucho de la Arragona. Le mando saludos. ¿Tú tenés Twitter? Tengo Twitter, sí. ¿Cómo no voy a tener Twitter? Y sí, pero yo no puedo. La Arragona fue vergonzosa. Pero le mando saludos a la gente que aprovecho, que siempre me siguen y siempre están apoyándome. Que no les comenté de la Arragona porque de verdad me dio vergüenza. ¿Cuál es tu opinión de la Arragona? No, perfecto. Pero estuvo perfecto. Aparte te salió casi bien. Casi. Casi bien te salió. Bueno, pero la intención estuvo. De casi. Aparte yo te banco porque somos marcadores centrales. Los marcadores centrales nosotros sabemos, ¿viste cómo es? No, eso para nosotros llegar a esa zona es como zona desconocida. Es como entrar en un desierto. Yo al menos no sé ni para dónde agarrar. A ver, ¿quién de los uruguayos nos va a invitar a comer al equipo ATP? ¿Vienen las chicas? Por supuesto. Ah, se soltó. Ya, 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 ya. Pablito, yo te voy a contar algo. Pablito es un tipo que tiene mucha suerte con las chicas. Muchísima suerte con las chicas. ¿Cómo? ¿Suerte o...? Que tiene, tiene, es un tipo ganador. No tiene la misma suerte que tengo yo, pero te digo que yo no tengo la suerte porque él es un tipo fachero, se cuidan, no deja nada librado del azar, se cuidan todos, siempre está impecable, siempre está bárbaro. La cara de papá esa. Porque tiene un problema. Pero yo soy saguero central, yo tengo que ser feo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hace siete años yo agarré, me agarré así, hice un nudo, dos, así. Hay que agradecerle a Dios el fútbol, ¿no? Sí, todos los días le prendo una vela. Quieras en expedito, ¿no? Quieras en expedito, ¿no? Sí, olvidate. Pero por el fútbol, como dijo el turco García. No soy feo, soy incómodo de mirar, que es diferente. ¿Vos sos feo? No soy feo, soy incómodo de mirar. Con la gente de Winsho que te vamos a regalar la... Podemos hacer un asado con todos los chicos y las chicas. Para reclarlo, para reclarlo. Para reiterar. El chino que es el director, hay que llevarlo. Sí, hoy, el chino sí. Bueno, el Gerardo cocina. ¿Quién va a cocinar? ¿El asado? ¿Qué va a cocinar? ¿Qué va a cocinar? ¿Cuál va a ser el menú? Contale a las chicas de qué va a ser el menú. Si van las chicas, no podemos hacer comida de olla, la matamos, se van a entrar a sudar. No, le vamos a hacer una carnecita al horno, rellena con papas y... Colas de cuadril, no tengo nada, no, Uruguay. Colitas de cuadril rellena con papas y batatas al horno. No, después te lo compras alguna torta, algo. ¿Saben jugar el metegol o algo eso o no? Vamos a hacer un desafío. Vamos a hacer un desafío con Juanma. ¿Y si no va el metegol? Va de titular, va de titular. Vamos entonces. Pero bueno, si quieren ir para el canal. Me lesiono. ¿Vos te vas a agarrar? ¿Me agarrar? ¿Vos te vas a agarrar? No, no, pero ¿cuál es el fuerte? ¿El fútbol tenis, metegol, pool? Sí, el fútbol tenis. Pero somos muy buenos nosotros. Bueno, sería cuestión de... Tenemos, bueno, Juanma Velasque, tu amigo, quien te habla, y el chino, los tres. ¿Les jugamos al fútbol tenis? Creo que no tienen posibilidad, pero bueno, sería cuestión de jugar. Te agradecemos a vos, porque a veces salimos un poco de la rutina de hablar seriamente, viste, que a veces la gente nos conozca un poco más como somos. Así que ya queda pendiente la comida. ¿Aparte somos marcadores centrales? Yo soy un obrero ahí, no sé, por ahora viene bien. ¿Vos sos marcador central? Por supuesto. ¿Muy bajito o no? Vas abajo, sí. Hay que ir abajo fuerte. Abajo como Pablo Lima también. Bueno, gracias a ustedes, así que, como está la... y a las chicas. No, nada, está bueno que como dice Jera, también distendernos un poco, no siempre hablar de lo mismo, porque si no un poco aburre. Así que, bueno, a las órdenes. Un saludo para todos. Para todo el hincha de Colón, un beso grande y esperemos seguir dando buenos resultados. Y nos vamos a terminar con los abrazados, los marcadores centrales, los rusticos, vamos a terminar todos acá, porque... No, vos Chivas quedás afuera, porque... Es un asco, es un asco, es un asco. A ver, déjame ver, pero es un asco eso. ¿Qué feo que soy, en serio, eh?